Si opinábamos que a la contienda por la presidencia del país le faltaba calor y color, hemos visto como en las últimas dos semanas el protagonismo lo han asumido sectores de la sociedad civil. Así es, primero los estudiantes en las marchas Yo Soy 132, y ahora, quien en un tiempo prácticamente desapareció del escenario social, Javier Sicilia, y el movimiento por la paz con justicia y dignidad, toman por sorpresa a los presidenciables. Javier Sicilia, muy a su modo, recibió con un beso en la mejilla a los candidatos, un beso que va más allá de un signo de afecto, quizá rosa con la melancolía, con el reclamo, con la ironía misma. Finalmente, un beso indescifrable en sí mismo. Tres de los candidatos respondieron a este gesto del poeta, pero Andrés Manuel López Obrador se rehusó, puso distancia, no quiso la foto del momento. Sicilia fue directo, amargo, contundente. A cada uno de los candidatos les refirió temas, gestos, frialdad. A su primera interlocutora, Josefina Vázquez Mota, la recibió de manera fuerte. Usted representa un partido que después de 12 años, deja como una de sus herencias un inmenso campo santo. La Blanquia Azul contestó, en mi gobierno la seguridad será una estrategia construida, en alianza con ustedes, con los ciudadanos, será una estrategia ciudadana. Seguía el turno a Peña Nieto, abanderado tricolor, y Sicilia se dirige así. Me preocupa, señor Peña Nieto, no oigo su corazón, no escucho su corazón, no lo escucho vibrar con el dolor de las víctimas. Peña Nieto solo tuvo como respuesta, no se trata solo de venir a tener ante ustedes una retórica de compromisos, ni tampoco vengo con el afán de hacer proselitismo político. Vengo a que me permitan compartir con ustedes una reflexión. Luego fue el turno de Andrés Manuel. Para muchos, dijo Sicilia, usted significa la intolerancia, la sordera, la confrontación en contra de lo que pregona su república amorosa. El perredista pidió que no se le metiera en el mismo costal que a los otros candidatos. Cuadri también recibió un reclamo. Usted, señor Cuadri, significa la usurpación de las candidaturas ciudadanas. Sí, los candidatos bajaron del castillo de Chapultepec con reclamos, con el sentir de las víctimas de la violencia, con el compromiso firmado en un papel, pero, aparentemente, no con las preferencias de esas víctimas. Al día siguiente fue la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador, a Javier Sicilia. Ha sido injusto al vapulear al único mexicano que ha dado la cara a favor de víctimas, desprotegidos y marginados, mucho antes incluso que tú. Concluye en su postdata, Javier Sicilia, aquí te pongo mi otra mejilla. Beatriz hizo lo mínimo, lo básico, habla bien de su esposo. Un día después, los banqueros de México aparecen en el escenario y le piden a Peña Nieto que diga cómo enfrentará los problemas de seguridad y que aclare los presuntos nexos de su partido con el narcotráfico. El prista se vio mal en su improvisación. Este último señalamiento es caer en los señalamientos. De los adversarios y, como ya he dicho, mi partido ante los ataques, nosotros hacemos propuestas. Cuando se trató de la disminución de la pobreza y de la reforma energética, Peña Nieto dijo lo mismo, generalidades, que es lo mismo que nada. Así, entre estudiantes, entre un Javier Sicilia ácido y los cuestionamientos de los banqueros, iniciamos el último mes de campaña por la presidencia y en la atmósfera electoral se percibe que todo puede pasar, que nada está aún definido. Para Análisis Político, David Mendivi